hola mi gente bienvenidos a una nueva entrega digo esta historia continúa aquí vamos con la ayuda para la joven rossi vamos con un poco de comida y cosas que ella necesita mientras tanto vamos de camino a su casa llevarle esta ayuda ya ustedes saben si ayer era ayer pero no se pudo porque el agua no nos dejó no mucha agua y se nos barajaron los planes como dicen por ahí pero aquí vamos donde la joven así es un poco cansado así es pero se hace la obra del señor así queremos que la gente se una para que ayude esta mujer que necesita ayuda vamos ya bueno mi gente ya llegamos a la casa de nuestra amiga rossi si ahí se van a entregar a los niños no le mando yo ok se llega desde la niña y le dejamos un poco de ropa comida y mira tanto que ustedes saben así es que entre 9 entre otros sí cuidado es pesa mucho mientras ya esas son sus dos niñas ya ustedes saben pueden hacer la aportación de ropa en ella necesita también sillas plásticas la silla de del niño especial también y le daremos muy agradecido muy agradecido por una una mala amiga de la señora no está aquí sí así entonces ya ustedes saben niña me cuidan mucho ahí yo le llamé a rosy que venía para acá y hablé con ella pero ella no estuvo presente porque tuvo que salir a una reunión pero lo importante que ya estamos aquí y traímos lo prometido ayer no pudimos por el agua pero gracias a dios hoy pudimos recordemos lo que nos hace falta las sillas plásticas y una cuantas cosas más una televisión estaría muy buena que alguien nos ayude sabe para que si y ustedes saben nada hablamos bye niña si bye hermano sigue ahí entonces ya hasta luego hablamos aquí pues puente otra vez es que tiembla sí pero que tiembla ajá oye lo a él mira cómo se mueve esa vaina y mientras más ay oye este puentecito me dio un mareo a mí mire ahí pero ya salimos ya y ya ustedes saben suscríbanse y activen las notificaciones bye no